Bienvenidos a un nuevo recurso de Aprendo en casa. Hoy trataremos de la mecanografía. Sí, sí, de escribir rápido y bien con nuestros ordenadores, sin olvidar las buenas posturas y las faltas de ortografía. Debéis valorar, sobre todo vosotros los nativos digitales, la importancia que ha tenido la máquina de escribir, como tantos otros inventos que ya no utilizamos, pero que han sido eslabones imprescindibles de la evolución tecnológica que disfrutamos. ¿Sabes cómo funciona una máquina de escribir? El hombre moderno ha encontrado en la escritura máquina el mejor medio para la comunicación escrita, cualquiera que sea la profesión a la que se dedique. Comenzó siendo un dispositivo mecánico, posteriormente electromecánico, y en la actualidad, con los ordenadores, es un dispositivo electrónico. Las máquinas de escribir fueron herramientas indispensables en las oficinas de todo el mundo, así como para la literatura, el cine, el periodismo, el teatro y cualquier actividad que requiera escribir desde finales del siglo XIX y casi todo el siglo XX. En la década de 1980, los procesadores de texto para ordenadores reemplazaron casi totalmente a las máquinas de escribir. Fueron tan importantes estas máquinas que a las personas que trabajaban en ellas se les llamaban mecanógrafos. Si nos fijamos en el teclado, estas teclas llamadas tipos son palancas que activan unos martillos que en su extremo tienen grabado un relieve, una letra. Este martillo golpea el papel sobre una cinta impregnada en carbón, un calco, para poder marcar en relieve de la letra. Como puedes apreciar en la imagen, existía la posibilidad de escribir en rojo. Ingenioso, ¿verdad? Dejemos al mecanógrafo trabajar. ¿Te imaginas lo que suponía tener algún error o una equivocación? ¿Qué gran invento los procesadores de texto en los ordenadores, verdad? Hasta aquí el homenaje a este gran invento que fue la máquina de escribir. Pero volvamos al presente. Tienes trabajo del instituto y te gustaría escribir rápido, no tener que mirar el teclado, poder transcribir un texto que estás leyendo a la vez, pues no queda otra que hacer mecanografía. ¿Y en qué consiste? Pues en practicar. Para ello, te voy a mostrar algunos programas gratuitos que puedes encontrar en internet. Pero antes, dos consejos. La postura es importante para hacer mecanografía, ya que tienes que estar al menos 20 minutos seguidos practicando. Y el segundo consejo es que escribas correctamente cuando utilizas el móvil. Sí, sí, ahora. De lo contrario, arrastrarás faltas ortográficas que al escribir rápido no puedes pensar. Comenzamos colocando en el buscador la palabra mecanografía. De los resultados obtenidos, elegimos el typing club. Nos ofrece en la zona derecha un vídeo que explica la organización del curso. Y si accedemos a empezar, nos ofrece todas las clases en las que iremos avanzando para conseguir una práctica de mecanografía perfecta. Lo primero que tienes que ver es el primer vídeo que te ofrece, donde pone uno introducción. Este vídeo nos explica la colocación de los dedos, que es el inicio y lo principal que debemos conocer. Una vez que conocemos la posición de los dedos y cómo ir avanzando, pues vamos a ir viendo las distintas tareas, las distintas clases, hasta llegar a un premio, en este caso el número 8, que es el primer juego que se hace utilizando la F, la J, la D y la K. Cuando ya tienes el control de estas teclas, pues te ofrecen el juego. Así irá funcionando a lo largo de todo el curso. Te animo a que realices este curso porque irás avanzando y te lo irás pasando muy bien con los diferentes juegos que te ofrece. Gracias por acompañarme, espero que te haya gustado el curioso funcionamiento de la máquina de escribir. Y recuerda, hacer mecanografía cada día al menos 20 minutos. Con este curso podrás ir comprobando tus avances a la vez que te diviertes. Si quieres, nos vemos en el próximo vídeo de Aprendo en Casa, de la región de Murcia.